¿Qué opinan de mi humillación? Y ya, y yo sé que el bato ya no hace eso nomás porque no puede, güey, porque ya está bloqueado Ya, pero ya sé que si lo desbloqueo, güey O sea, yo sé, güey, que ahí va a estar dando, siguiendo, dejando de seguir y queriendo hacerse notar Porque verdaderamente eso es lo que quería, güey, o sea Como porque me vas a estar dando follow, quitándome el follow, dándole like a las fotos random O sea, pues obviamente te quieres ahí notarte Quieres decir, Sofía, aquí estoy Pero no, Sofía ya no va detrás de ti Sofía ya no te pela Dios, el nombre se llama Diego Ay, no No creo que te guste que te oculte cosas y que otra mujer de su pasado lo esté buscando Es que este no es uno de mis pasados Estás hablando de que está en primero, digo, en sexto es de primaria, güey O sea, no es bien relevante, es una humillación que tengo Pero no es como que ahorita, no Desbloquearlo de TikTok para que cuente su versión ¿Cómo se llama? ¿Se llama Diego? Mr. Money, hello Pero sí, momento humilde sí, fue un momento muy humilde Muy humilde Pero no, es que no era tan humilde La verdad es que a Andrea todo eso le pasaba O sea, a Andrea era de que meta nadie la pelada Pobrecita 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 Pero ya, a ver, ¿quién está ahí? Voy a hacer una batalla Bueno, a ver, sí, sí ¿Qué opinas de mi foto? Es Max Ay, no, pues no opino nada ¿Quién diría que pasaste por eso? Quedé, es que yo quedé Verdaderamente quedé Es que no es lo mismo A muchos niveles A Andrea A Sofía Sí, cabrón Sentiste satisfacción de ahora Haber sido Tuki Romano de Varga A él Y no al revés Sí, pero eso me ha pasado dos veces Y justamente Los dos han llamado a Diego Es que les digo Que yo tengo un pedo con los Diego O sea, yo siento que sí Yo considero Que ese niño De primaria Me dejó el trauma Con el nombre de Diego Y ya por eso No más me fijaba en Dios Yo creo que sí es eso, güey Porque lo ha pasado Otro suceso con un Diego Y también A la chingada A la chingada Este Cuando vamos a ver las fotos De Andrea ¿Tiene varias personalidades o qué? Necesito contexto ¿Alguien me puede decir? Contexto, sí Rápido Yo tengo los nombres Andrea y Sofía Siempre he intentado Explicar la situación De que la persona O sea, mi yo Andrea Que era de primaria Secundaria Y pues toda mi infancia Toda mi niñez Era muy así como Que neta nadie la pelaba La niña rara O sea, era el bichito ahí Rarillo Que no querías tener cerca ¿Me explico? Y cuando entré a prepa Y me empecé a presentar Como Sofía Pues ya como que Cambió un poquito la cosa Tanto mi físico Mi personalidad Este Mi autoestima Mi ego Todo eso O sea, todo eso Cambió literal Desde el momento En que yo dije ¿Me llamo Sofía? O sea, desapareció la otra Y personalidad O sea, neta No hay nada Nada, nada Que me relacione Con la persona Que soy Que fui antes Verbo, mata, carita Sí Siempre Totalmente No me importa Que tan feo este Si sabe que feo Si leí diferente Personalidad Cambio la imagen De uno Como algo paranormal Es como la película De fragan Este Es que va la pulga Y si no hay verbo Ni carita Pues no hay nada Nada Antes ¿Pues qué? ¿Pues dinero o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues es que si usa Si no hay verbo Ni hay carita Está cabrón ¿Pues qué tienes? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Polvo de mercadito Pulgar Que quiera bonito Estas mamadas ¿Qué? ¿Eso no existe? ¿Dinero al menos? Sí, por el mínimo ¿No? Pues ya si no hay Ni verbo Ni carita Pues uno sí espera De que diga Bueno, pues hay billuyo Tranquila No te tenses No me tenses Este ¿Vendes contenido? No No Ofrezco unos tacos Y una coca Ay, yo quiero unos tacos Diego Vamos por unos tacos Es que quiero tacos A mi lado Porque nadie me lleva Por tacos a morir Edad 20 Quiero unos tacos O sea, yo me voy a morir Y ya no comí tacos a morir Imagínate que mañana me muero Y no comí Tacos Ay, no Ay, no Manana Mañana No, mañana va a estar Bueno, hoy Hoy es viernes Hoy veo a Sofía No, porque luego se me enoja acá La muchacha De donde soy De donde soy Monterrey Pues Sofía se acaba de Estar a mi nueva Rolita ¿La escucharás? Ok Rolita ¿De qué? Imagínate que te voy a Sustor Madre No como estamos Puede pasar Es que les digo Que hay muertes Yo siento que neta Me va a morir De una manera Más estúpida Que pueda existir O sea Siento que yo Saliría en las noticias Por la muerte Más estúpida Pero Ay, no No me quisiera Morir Ni en el baño Ni baño No No Me hago el chileno A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué nadie Quiere hacer botones conmigo? A ver Aquí hay una chica Elizabeth ¿Qué opinas de gente Que se le caen Las por la mitad Siempre Ay, bueno, ya 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 Oigan, sí, a mí siempre se me cae O sea, yo soy la que va al cine Y hace un desmadre Yo no puedo ir a una cita en un cine Porque Siempre se me cae la colomita Ey, ¿te unes con Armando? ¿Con Armando? A ver, Armando Pues dale Dale, dile que sí Pero me sale que está esperando a alguien Hola y adiós Good night